Lo estabais esperando. El 1 de febrero vuelve Grandes Profes, el gran encuentro de reconocimiento a la labor de los docentes. Este año con la participación de Arturo Valls, Marian Rojas, Jesús Vidal, Ana Pastor y otros profesionales que nos inspirarán sobre la ilusión. Porque sois Grandes Profes. Si eres profesor, te esperamos en los cines Kinépolis de Madrid. Inscríbete de forma gratuita a partir del 10 de enero en GrandesProfes.org. Fundación A3 Media, Santillana y Samsung, juntos por la educación. Fundación A3 Media, Santillana y Samsung, juntos por la educación.